Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Chapter 178. La onda de choque que se convirtió en la forma de un gran Buda fue resistida por Vaiki, lo que una vez más sorprendió a las personas que lo rodeaban. Esto, este pequeño fantasma llamado Vaiki no se quedó atrás frente al mariscal de los reinos combatientes y Iron Fiskarp. Un azul marino mostró una expresión de sorpresa, sus ojos eran redondos, fue realmente impactante. Esta oración también hizo que la armada circundante mirara de reojo y mirara al costado de Vaiki. ¿Estás bromeando? ¿Qué puede resistir este pequeño diablillo frente al legendario héroe naval? Un contradmirante, que había visto el puño de hierro de Carp con sus propios ojos, golpeó a un ladrón marino en el mar del norte para romperle la cabeza. Un diablillo de 8 años en realidad resistió bajo el ataque de la combinación dorada, esto es simplemente imposible, este pequeño fantasma debe haber comido alguna fruta para ser tan pervertido. Wang Ape, el sabio general, analizó la habilidad de Vaiki como ladrón marino a través de su superinteligencia y creyó que el puño de hierro de los reinos combatientes y Carp definitivamente aplastaría a este pequeño fantasma. El teniente general Smoker sostenía el arma y lo bestone en su mano en este momento, su rostro estaba lleno de agotamiento, afortunadamente la emperatriz Hancock fue a tratar con otras armadas, de lo contrario, realmente no podría aguantar. Fumador. Fumó el cigarro en su boca, miró la mesa de ejecución, sus ojos instantáneamente se volvieron solemnes, sus labios temblaron y dijeron. Este pequeño fantasma llamado Vaiki es el tipo que rechazó los siete mares marciales en ese entonces, no lo esperaba, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya es tan fuerte. Smoker parecía sorprendido. Un diablillo de 8 años pudo resistir el duro golpe del almirante, este tipo de fuerza era realmente aterradora. Tal vez había alguna habilidad especial, o habilidad. Smoker también creía firmemente que Vaiki no tendría una fuerza tan fuerte en absoluto. Debe haber sido a través de algún medio, y en un corto periodo de tiempo, se ha alcanzado esta fuerza, y creo que una vez que dure la batalla, será derrotada. En el campo de batalla, la araña fantasma liberó innumerables ki de espada y usó sus múltiples brazos para correr hacia Hace y Luffy con cortes afilados. Guau, 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 tan rápido. Luffy dijo sorprendido, esto fue más rápido que cuando golpeó a CP9, los pies landes seis estilos de Luffy eran aún más rápidos, Luffy podía percibir que si era golpeado por ese tipo de corte afilado, incluso si era un hombre de goma, sería perforado. Fuego de espejo. De repente apareció un enorme muro de fuego y se resistieron los cortes afilados. La araña fantasma estaba a punto de continuar reprimiendo, pero se sintió atraída por el fuerte sonido de la onda de choque en la mesa de ejecución. Miró lentamente a la, en la tabla de ejecución. H.M.P.H., cabrón, un criminal en la nueva era, es un honor para ti morir bajo la onda expansiva del mariscal de los reinos combatientes. Este tipo de basura debería enviarse a la gran prisión para ser torturada hasta la muerte. La araña fantasma apretó la espada en su mano y dijo con saña. Pero en la siguiente escena, la araña fantasma estaba completamente confundida, el criminal vicioso llamado Baiki, el pequeño fantasma de la era malvada, solo retrocedió unos pasos y luego no hubo. De esta manera, se resistió ileso. ¿Qué tipo tan aterradores esté en la nueva era? Una mirada sombría brilló en los ojos de la araña fantasma, la justicia de la marina, si quieres mantenerla, este pequeño fantasma debe morir. En la actualidad, la amenaza de Baiki para la armada es realmente demasiado grande, pero no es menos que la amenaza de Barba Blanca. La gran grúa de bastón volvió a cubrirse la cabeza. El ayudante del costado trajo apresuradamente un medicamento contra los mareos y se lo entregó al oficial de personal E. El teniente general Khan ignoró al ayudante y fijó su mirada en Baiki, un pequeño fantasma. No le importan las habilidades secretas del dueño y del país, y su propia fuerza física también es tan fuerte. Este pequeño fantasma llamado Baiki, si no hubiera caído en esta batalla, entonces, es concebible que este tipo vuelva a crecer, pero será aún más aterrador que Lox. Cerraduras. En ese entonces tenía que reprimir a Carpi Roger. Pero ahora, mirando a la armada en el campo de batalla, la efectividad de combate de la armada actual no es tan buena como antes. Después de que estas cosas viejas abandonen el mundo una por una, ¿quién puede detener a Baiki? ¿Esperas a estos recién llegados? Me temo que la fuerza de estos recién llegados no es suficiente para que Baiki la vea. Pensando en esto, el teniente general Khan volvió a acariciarse la frente con la mano, y ahora no solo está mareado, sino que también tiene algo de dolor de cabeza, ese. El simio amarillo en el cielo sobre el campo de batalla, cuando luchó contra el rey Hades Reilly nuevamente, emitió una luz amarilla de un espejo de ocho pies, y mientras el rey Hades Reilly esquivaba, miró la mesa de ejecución. Un sudor frío brotó de su frente, Baiki, este tipo que una vez se rompió el brazo, este pequeño fantasma aterrador, ¿cómo se sintió que había vuelto a crecer? Originalmente, pensé que el truco de Baiki era la capacidad de desplazamiento espacial de ese pequeño fantasma y el daño de choque, y estaba más restringido por su habilidad natural de fruta. Pero ahora, este tipo, Baiki, es definitivamente un jugador completo, y ya puede luchar contra los legendarios Karpis en Goku. ¿Qué pasa, Yeijou Ape, pensaste en el hecho de que Baiki te rompió? Las comisuras de la boca de Hades se levantaron ligeramente. Baiki, este tipo, es realmente un tipo que puede hacer cosas inesperadas, y ahora el rey Hades Reilly finalmente entiende por qué Baiki envió su propio grupo de ayuda extranjera en ese momento, solo para contener al general, al teniente general. Parece que Baiki, este pequeño fantasma, tiene la fuerza para luchar contra la legendaria combinación dorada naval. En el campo de batalla, Diamond Hotzen vistió y destrozó a uno de los clones elementales de hielo del general Faizan. Después de escuchar el sonido explosivo de la mesa de ejecución, miró hacia la mesa de ejecución. Es broma, ese tipo de ataque poderoso, Baiki, este pequeño fantasma, ¿se puede bloquear con solo dos espadas? Dijo Diamond Hotz, con los labios temblorosos. Este tipo de físico fuerte está completamente por encima de su propio gran hombre. La última vez que hablé por teléfono, todavía pensaba en mejorar mi fuerza a través de mis propios esfuerzos, y todavía tenía la esperanza de luchar contra Baiki, pero ahora parece que, Baiki, un recién llegado, se ha superado a sí mismo en un nivel. Baiki ahora es una potencia incomparable al mismo nivel que Dalio y Tebeart. Esto hace que Kiaozi se sienta un poco emocionado en su corazón y, al mismo tiempo, tiene un toque de celos. La abuela, ingenua e injusta, algunas personas nacen con talentos terribles. Durante la fase candente de toda la batalla naval, una bandada de pájaros albatros apareció de repente en el cielo sobre el campo de batalla, y la bandada de pájaros tiró de una pequeña casa, y una mujer salió lentamente de la casa. Chapter 179. La mujer estaba vestida de reportera y estaba disparando frenéticamente con una cámara. Genial, presidente, gracias a usted por idear este método, usar pájaros para tirar del cielo para disparar, esta es una gran noticia, una noticia que puede pasar a la historia. Dijo emocionada la hermosa reportera, y fue un gran honor poder enviarse a sí misma a filmar personalmente esta guerra. Otra persona salió lentamente de la habitación, cubierta de plumas, y a primera vista era una habilidad de fruta del diablo basada en animales. Es Morgas, el presidente de la Agencia Económica Mundial de Noticias, quien tiene la capacidad de dar el fruto del albatros, vestido como un albatros. En este momento, Morgas pasó por alto todo el campo de batalla en la sala de aire, cacé en la mano, y finalmente fijó sus ojos en la mesa de ejecución. ¡Ja ja! Realmente no esperaba que la gran sorpresa de Viki pudiera ser tan inesperada incluso en una guerra tan aterradora. Moor Stails mostró una sonrisa de alivio, definitivamente no corrió en vano en este viaje. Ustedes me dan una buena imagen de la batalla de estos tipos en la mesa de ejecución. Moor Stails dijo emocionado, No hay duda de que la batalla de los cuatro hombres fuertes en la mesa de ejecución se llevará a cabo, en la historia como una batalla clásica. Si puede disparar con éxito, esta será probablemente la primera batalla épica del mundo que se pueda ver a través de video. Este es también un evento importante en la historia del periodismo. ¡Ja ja ja! He pensado en el nombre del artículo, se llama La colisión de lo viejo y lo nuevo. Moor Stails continuó diciendo emocionado, Lo único que espera en este momento es que Viki, un pequeño fantasma, pueda resistir por un tiempo más, y solo si Viki aguanta, esta batalla continuará y, naturalmente, será más emocionante. Pero, Lord Morgause, hacerlo enfurecerá a la marina, después de todo, no quieren que esta historia se haga pública. Dijo la hermosa reportera con ojos preocupados. Dado que la armada ordenó cortar la pantalla gigante que se estaba transmitiendo en vivo, debe haber un incidente desconocido que tuvo un impacto adverso en la marina. Pero su pandilla fue en contra de la voluntad de la marina para disparar a todo el campo de batalla y abofeteó a la marina, para que no pudieran soportar la ira del cuartel general de la marina. ¡Ja ja ja ja! Ahora la marina no puede cuidar de nosotros. Dijo Morgause burlonamente, mirando los cadáveres de la armada y los piratas en el suelo. La armada actual se encuentra en un estado de agotamiento por los piratas de barba blanca, y es precisamente cuando el uso de tropas es tenso, ¿cómo puede ser posible asignar el exceso de fuerzas para lidiar con sí mismo? Incluso si la marina ajusta cuentas después del otoño y quiere encontrar sus propios problemas en el futuro, con su propia habilidad, su viejo amigo es esta pequeña casa, que siempre está en una posición incierta en el cielo, arrastrada hacia adelante por los pájaros y a la deriva. No es fácil para la armada encontrarse a sí misma. Mologon se aclaró la garganta. Recuerden, hice mi fortuna con el periodismo, y pienso en todo lo que hago, en primer lugar, soy periodista. Morgan Hills, apretando la taza de café en su mano, con un poco de impulso. Sí, Lord Morgause. Los reporteros que los rodeaban se contagiaron, y todos tomaron sus cámaras y cámaras para filmar. Vamos. Todo tipo de equipos y máquinas fotográficas están funcionando, y se toman casi cientos de fotos cada segundo. En la mesa de ejecución del cuartel general de la marina, Karp y Sengoku están listos para probar una ola de viking nuevamente. Es solo que, barba blanca, el hombre más fuerte del mundo, es un vegetariano que se mantiene al margen. Kujaja. Sengoku, Karp. ¿Ustedes dos bastardos, creen que no existo? No dejaré que lastimes a Viki. Barba blanca estrelló su cuchillo supremo contra el suelo. Una ola de impulso se precipitó a su rostro, Kwara. Parece que estos bastardos en la marina no son lo suficientemente honestos, dejémoslo ser honestos. Después de hablar, el puño de barba blanca estaba lleno de energía explosiva. Puedo sentirlo, la energía que estalla y vibra es extremadamente peligrosa, y estoy ansioso por probarla, y quiero liberarla. El puño de Viki no sabía cuándo, y de repente apareció una energía vibrante, que era comparable a... La energía de barba blanca Viki y barba blanca se miraron, y se pudo ver un rastro de confianza en los ojos del otro, y las comisuras de sus bocas se levantaron y asintieron levemente. Los puños de ambos lados se estrellaron entre sí y, con una explosión, las dos hebras de energía chocaron a una velocidad atronadora. Las dos hebras de la explosión de energía en los puños parecía haber producido algún tipo de reacción química después de la colisión. Toda la tierra tembló de nuevo, y el edificio del cuartel general de la armada incluso se había inclinado. Carpi Sengoku, un sudor frío brotó de sus frentes. El edificio del cuartel general de la armada fue construido por todo tipo de artesanos calificados reclutados por la armada de todo el mundo, a través de excelentes técnicas y materiales especiales. Se puede decir que es indestructible. Y ahora en Barba Blanca y Baiki, en realidad pueden sacudir el edificio del cuartel general de la marina, y esta energía es demasiado increíble. ¿Podría ser que las dos hebras de energía hayan producido el principio de que uno más uno es mayor que dos? Sengoku frunció el ceño y se quedó pensativo. Todo mar infando, las grietas se extendían por todas partes y las grietas sin fondo se veían por todas partes. Incluso el mar estaba completamente hirviendo, el mar rugía y parecía poder tragarse todo, y finalmente todo el mar se elevó más de 10 zan de altura bajo esta energía, como un demonio con la boca ensangrentada abierta, abriendo su propia boca demoníaca para tragarse el cuartel general naval. Está bien, es tan alto. Los secuaces en el campo de batalla miraron el mar negro en el cielo y sus rostros mostraron expresiones asustadas. ¿Es este el resultado de la colisión entre el hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca, y el diablo Vaiky, dos personas? Todos tragaron uno tras otro, fue terrible poder hacer esto. Esto no es algo que puedan hacer los seres humanos en absoluto, ¿verdad? En el campo de batalla, de repente salió una gran área de aire frío. Edad de hielo. Dijo el general Faizan con aire frío en la boca. Cuando todo el mar se abalanzó y lo devoró todo, se congeló por la edad de hielo del Faizan y dejó de rodar. Genial, es el almirante Faizan, hemos sido rescatados. Dijo emocionada la armada en el campo de batalla. Es solo que no saben que esta edad de hielo ha usado mucha energía del Faizan, y el Faizan en este momento ya siente un poco de postración. En la tabla de ejecución. Los ojos de Karp se abrieron de par en par con Iba. No seas demasiado arrogante, ¿cómo se te puede permitir hacer lo que quieras? Dijo un enojado Karp. Chapter 180. Inmediatamente después, sonó un fuerte grito. ¡Afeítate! Un fantasma apareció de repente, y sonaron una serie de pasos, pisoteando. Era un sonido especial que se producía al pisar rápidamente el aire. Karp acaba de dar 50 pasos en un instante. A los ojos de Baiki, era casi como teletransportación. El puño de hierro de Karp ya había aparecido, y el color armado de alto nivel era dominante, y estaba densamente envuelto en su puño de hierro, y cuando golpeaba, todo el aire estallaba constantemente debido a la fuerza de la fuerza de Karp. Es este el golpe furioso de Tekken Karp. Bajo la poderosa energía, incluso el aire se frotó e hizo un sonido extraño. Mirando ese fantasma, fue solo un instante que estaba a punto de llegar a la cara de Baiki. Cuando Baiki vio y escuchó todo, apenas pudo capturarlo. Rey de la armada Karp, es muy duro. Baiki estaba secretamente sorprendido. Al mismo tiempo, puso sus espadas dobles en su pecho, este tipo de poder de ataque aterrador, este tipo de puño de hierro fuerte, no quería probar el sabor de este tipo de puño de hierro, Baiki sabía muy bien que este tipo de puño de hierro golpeó su cuerpo, incluso si tenía una buena condición física, y el paquete de color armado de alto nivel, era difícil garantizar que no resultaría herido. ¿Eh? Baiki resopló levemente. La energía de esta explosión de puñetazo no golpeó su cuerpo, pero fue resistida por Kong Yunche de Barba Blanca. La energía de la explosión después de la colisión llenó los alrededores, y una ráfaga de viento sopló directamente sobre la cara de Baiki. Ku ja ja. Lao Tzu dijo, ¿cómo puedo dejar que tengas éxito? Barba Blanca se rió y una ola de impulso golpeó el cielo. Karp apretó los dientes. Los restos de la vieja era, no están todavía muertos, y esto te aplastará. La otra mano libre le dio otro puñetazo a Barba Blanca. Con un sonido oscilante, dos puños de hierro que contenían un fuerte espíritu dominante se estrellaron contra el Kong Yunche de Barba Blanca nuevamente, y Barba Blanca en realidad fue derribado dos pasos hacia atrás. Ja ja. Barba Blanca, ¿un hombre como tú también morirá debido al envejecimiento y la enfermedad? Dijo Karp desafiante. Ku ja ja. No seas demasiado orgulloso, Karp. La gente de la vieja era como tú y yo deberíamos haber sido aniquilados en este mundo hace mucho tiempo, pero no me arrepiento, Kuara. Habrá gente que me represente en la nueva era. Barba Blanca miró hacia el cielo y se rió, era un hueso viejo, y poder conocer a Vaiki a esta edad podría considerarse como un regalo de Dios para sí mismo. El hijo que ha trabajado tan duro para entrenarse ha convertido en el criminal más vicioso del mundo, y el sueño futuro de tu propio nieto es convertirse en el rey de los piratas. Cuando Barba Blanca dijo esto, el cuerpo de Karp tembló, Barba Blanca, este bastardo, realmente reveló sus cicatrices, sobre sus descendientes que son enemigos de la armada uno por uno, y siempre será una cicatriz en las profundidades de su corazón. Enojado Karp, con fuerza nuevamente, Barba Blanca fue empujado directamente hacia atrás por Karp. La nieve que soplaba en la mano de Vaiki volvió a temblar emocionada, reprimiendo la nieve temblorosa que soplaba, Vaiki sostuvo el cuchillo del tesoro por encima de su cabeza, ¿cómo podría dejarte repeler a Barba Blanca? Pequeño fantasma, puedes usar a Taoyuan Shirataki, de hecho tienes mucho talento, pero esto no significa que puedas competir con nosotros. Los reinos combatientes encarnados en la forma de un gran Buda, naturalmente, no dejarían que Vaiki tuviera éxito, y los reinos combatientes en la forma de un gran Buda en el cielo, le dijeron a Vaiki con ojos redondos. El corte afilado de Vaiki se dispersó directamente. Ja ja ja. Sengoku, ha pasado mucho tiempo desde que tuve una pelea tan feliz, no lo tomes a la ligera, tal vez este pequeño fantasma realmente pueda matarte. Karp, que obligó a Barba Blanca a dar un paso atrás de nuevo, sonrió de buena gana. Ja ja. Barba Blanca gritó de repente, y sopló una ráfaga de viento, y la armada circundante que quería detener a Barba Blanca fue arrastrada por el viento. Karp, ahora no es el momento de que te distraigas. Un. Una energía inexplicable apareció de repente junto a Barba Blanca, y tan pronto como apareció, se extendió, e incluso Vaiki sintió cierta incomodidad en esta energía. Esto es. Los ojos de un contralmirante se abrieron de repente, revelando una expresión asustada. El color del Señor Supremo de Barba Blanca, es incluso más feroz que el que se acaba de lanzar. En un radio de 10 kilómetros, todos ellos estaban envueltos en el aura dominante del Señor Supremo de Barba Blanca. Uno de los generales de división estaba medio arrodillado en el suelo. ¿Es este el hombre más fuerte del mundo, la verdadera fuerza del color dominante del Señor Supremo? Dijo el general de división con horror en sus ojos. ¿Es realmente una barba blanca poder sorprenderme así? Después de hablar, un rastro de sangre fluyó de la boca del general de división. Se limpió las comisuras de la boca con la mano y miró a Barba Blanca sin comprender, este es el poder legendario que puede ser comparable a One Piece Roger. Papá. Marco, que estaba flotando en el cielo, también sintió esta energía aterradora, y algunos de los pequeños secuaces alrededor de Marco habían caído al suelo. Marco no estaba emocionado, pero había una mirada de preocupación en sus ojos. El legendario Tekken Karp, ¿puedo obligarte a llegar a este punto, papá? Marco podía sentir claramente que el padre de Barba Blanca había usado todas sus fuerzas, e incluso tenía la sensación de sobregiro. Antes de la guerra, la condición de Barba Blanca era preocupante, y Marco estaba realmente un poco preocupado. El padre de Barba Blanca pudo expandir su condición en este estado de sobregiro. No, tengo que ir a apoyar a papá. La condición de papá, no puede ser peor. Murmuró Marco preocupado. Al mismo tiempo, Marco extendió sus alas azules y se preparó para volar en dirección a la mesa de ejecución. ¿Cómo pudiste tener éxito? Acaín o en la tierra, sus hombros se convirtieron en magma caliente, goteando en el suelo e incluso quemando agujeros uno tras otro. Pero inmediatamente después, el brazo elemental se convirtió en una cabeza de perro de magma, abriendo su boca ensangrentada como si fuera a comerse todo. El perro devora el loto rojo. Gritó Acaiu. La cabeza del perro, con la boca ensangrentada abierta de par en par, se precipitó de repente hacia Marco. Cuando pasó la cabeza del perro de magma, el aire parecía poder quemarse y el aire circundante era ilusorio debido a la temperatura abrasadora. A sus alas fueron golpeadas por este movimiento, convirtiéndose en magma con la cabeza de un perro, y todavía estaba rollendo las alas de Marco. Llamas azules cayeron directamente del cielo. Chapter 181. Aukie Miauk mostró una mirada desconcertada, como el número 2 en el barco de Barba Blanca, el pájaro inmortal Marco al nivel del viceemperador, no deberías tener esta fuerza, ¿verdad? Al mismo tiempo, los ojos de Aukie Miauk brillaron con un poco de luz estelar, ¿podría ser que la condición de Barba Blanca haya empeorado nuevamente? Escuché a Shanks decir antes que el tipo de Barba Blanca ha llegado al punto en que está lleno de botellas colgadas. Oye, Marco, ¿estás bien? Dijo ojo de halcón Miauk preocupado, y al mismo tiempo, vino directamente al lado de Akainu en un instante. Sosteniendo la espada por encima de su cabeza, la cortó directamente, y una espada rápida suprema negra era como un rayo negro, y cortó. Akainu se apresuró a encender el color armado de alto grado y envolvió su brazo para resistir, y la espada ancha negra cortó el cuerpo de Akainu, haciendo el sonido de armas colgantes chocando, y también reprimió a Akainu en poco tiempo. Marco, que parecía estar cayendo en línea recta, de repente se detuvo en el cielo. Una luz azul reapareció, y Marco, que poseía una poderosa habilidad regenerativa, usó su llama azul para curar sus heridas en un instante. Estoy bien, ojo de halcón. Dijo Marco en el aire. En un pequeño campo de batalla, la batalla de Diamond Hot Zifoil Vista, ambos fueron sorprendidos por el enemigo frente a ellos. Los combatientes de los dos equipos centrales de Barba Blanca no reprimieron al Faisán, y parece que el almirante realmente merece su reputación. Solo la fuerza del emperador puede reprimir al general. En este momento, el aura dominante de Barba Blanca surgió repentinamente, y después de que Diamond Hotz sintió esto dominante, sus ojos se volvieron serios y también se distrajo durante la batalla. Papá, te han obligado a hacer esto, efectivamente, frente a la combinación legendaria, incluso el hombre más fuerte del mundo, papá, debe luchar con todas sus fuerzas. El rostro de Diamond Hotz es el más inocultable, y una ola de preocupación surgió instantáneamente en el corazón de Diamond Hotz. Foyil Vista, naturalmente, sintió la situación del lado de papá. Bastardo Hotz, no te distraigas, te enfrentas a un almirante, le recordó Foyil Vista. Solo podemos ayudar a papá si resolvemos a la persona que tenemos enfrente. La distracción ciega solo puede hacernos perder, lo que afectará el estado de ánimo de papá. Sabes, papá también nos está mirando en este momento, estúpido Hotz. Dijo Foyil Vista preocupado. Carga bruta. Lo sé, Vista. Hotz se convirtió directamente en el brazo de un diamante y corrió valientemente hacia el Faisan, que se sintió temporalmente atraído por el color del señor supremo de barba blanca, y recibió este golpe con solidez, y un rastro de sangre fluyó de su boca. Sin embargo, como general, el Faisan todavía hizo la forma más correcta la primera vez, y con geló directamente al Hotz que se precipitó hacia un gran cubo de hielo. La araña fantasma que representa a la facción del halcón naval, después de lanzar uno tras otro cortes afilados, de repente sintió una energía extraña y miró sin comprender en dirección a la mesa de ejecución. Barba blanca, Eduard Neugate, este tipo de energía poderosa es realmente aterradora. La supervivencia de este tipo de jugadores es absolutamente un gran desastre para la marina. Este tipo de restos de la vieja era, no debe extrañarse, debe usar esta guerra para matar a barba blanca. Como un halcón, la araña fantasma apretó su cuchillo de acero en la mano y dijo con saña, artillería de cohetes de goma. Mientras la araña negra estaba aturdida, Lucy corrió directamente con un lanzacohetes. HMM, AC, ¿qué te pasa? Lucy solo se dio cuenta de la anormalidad de AC en este momento. Papá, papá, estoy sobregirando mi cuerpo. AC apretó los puños con fuerza y el cuerpo de papá no podía ser más claro para sí mismo. Ya se puede decir que tiene una enfermedad terminal, a esta edad, con esta enfermedad, en realidad vino a luchar por sí mismo. Pero no pudo ayudar a su padre en absoluto. Maldita sea, Lucy, tenemos que deshacernos de esta fea araña rápidamente. Dijo Firfistace enojado. Emperador Ian. Una enorme bola de fuego apareció de repente en la mano de AC, y la bola de fuego abrasadora asó el aire circundante hasta que humeó. Vaya, AC, no esperaba que tuvieras ese truco. Dijo Luffy sorprendido. Mira la gran bola de fuego flotando en el cielo, tan deslumbrante y caliente como el sol. Efectivamente, su hermano mayor AC es muy poderoso. El teniente general Tsuru, que está a cargo de la situación general, usó su habilidad de fruta para lavar a algunos pequeños secuaces y luego miró con la cabeza en dirección a la mesa de ejecución. Barba blanca, ¿este tipo es realmente una espada que no es vieja? Una expresión de perplejidad apareció en los ojos del teniente general Crane. O tal vez solo estoy sobregirando mi viejo cuerpo. Tsuru, que estaba inusualmente tranquilo, comenzó a pensar y reflexionar. Papá. Una serie de sonidos fotográficos sonaron en el cielo, jajajaja. Es tan emocionante. El color del señor supremo lanzado por el hombre más fuerte del mundo es realmente extraordinario. Morgan Ganks, presidente de la Agencia de Noticias Económicas Mundiales, dijo emocionado. También fue la primera vez que vi un color de señor supremo tan poderoso, y bajo el fuerte impacto del color del señor supremo, su cabina de aire también se balanceó. Afortunadamente, está lejos de la mesa de ejecución, de lo contrario, realmente podríamos vernos afectados por esta poderosa energía, jajaja. Morgan Ganks se echó a reír. Sigue siendo el presidente el que es astuto, y en este cielo a 100 kilómetros de la guerra, dispara desde larga distancia para evitar la posibilidad de ser afectado. Dijo un reportero. Morgan Ganks no se inmutó. Dame una buena imagen del comportamiento de Barba Blanca. Que cada 0,01 segundos haya una imagen de la mesa de ejecución luchando. Ordenó Morgan Hills. Cuando termine esta guerra, cada uno de ellos será recompensado con 10 millones de bailes. Le gritó Morgan Gance en la garganta. Viva el presidente Morgan Ganks. Viva el presidente Morgan Ganks. Gritaban los periodistas a su alrededor. 10 millones de bailes por persona, qué arrogante. Esto también se puede ver desde el lado de la importancia de esta guerra. El premio de 10 millones de bailes por persona, y el hecho de que el propio maestro Morgan Hills tuviera personalmente un telescopio y lo supervisara en el acto. Esta batalla fue un tesoro para la gente de la prensa. En el mismo momento, la mesa de ejecución atrajo la atención de innumerables personas. En el momento en que todos volvieron sus ojos hacia la mesa de ejecución, la siguiente escena hizo que la gente fuera aún más impactante. Porque un diablillo de 8 años, incluso liberó el mismo grado de poder dominante. Chapter 182. El color dominante y dominante de Baiki, tan pronto como apareció, instantáneamente barrió y gobernó los alrededores, y uno por uno, los famosos secuaces de la marina, cayeron al suelo uno por uno frente a esta fuerza dominante. El joven que soltó este camino dominante, a sus ojos, era como una montaña alta y un río, que no se podía cruzar en absoluto. Un capitán naval, después de ser golpeado por el espíritu dominante de Baiki, apoyó vigorosamente su cuerpo para que no cayera al suelo y contuvo su cuerpo tembloroso. El rostro del capitán estaba lleno de conmoción. Reprimiendo el miedo desde lo más profundo de su alma con todas sus fuerzas, las comisuras de su boca seguían temblando. Baiki, el capitán del equipo 17 de los piratas de Barba Blanca, ¿en realidad tiene el color de señor supremo del mismo nivel que Barba Blanca? Dijo con una cara incrédula. Este pequeño diablillo también es aterrador. Despertó el color del señor supremo a una edad tan temprana, y todavía puede usarlo hábilmente hasta este punto. ¿Cómo pudo un recién llegado tan poderoso unirse a los piratas? Este, un tipo de recién llegado poderoso debería unirse a la marina. La majestuosa energía continuó emanando, y finalmente, bajo la erosión de la ola tras ola del color del señor supremo de Baiki, este capitán naval, que estaba cerca de la posición de Baiki, finalmente escupió una bocanada de sangre y cayó al suelo. Al final, todavía no había forma de resistir, y el color del señor supremo de Baiki invadió y se desmayó con miedo extremo. Guay, guay, ese diablillo tiene el aire dominante de un Barba Blanca. Dijo Morgan Gons emocionado. Había leído un informe sobre Baiki antes y sabía que este pequeño fantasma tenía un espíritu dominante. Pero esta vez fue diferente, esta vez yo estaba allí, sintiendo el huracán que se acercaba a mi alrededor, y Morgan Ganks, el presidente de la Agencia Económica Mundial de Noticias, no pudo reprimir la emoción en su corazón. Tómame una foto. Conduce a toda potencia. Primer plano. Primer plano. Elegiré una de las fotos que tomaste para cubrir la historia de la colisión entre lo viejo y lo nuevo. Esta imagen valdrá 100 millones de bailes. Morgan Ganks gritó emocionado. Los reporteros circundantes, después de escuchar las palabras del jefe Morgan Ganks, cayeron en un estado de locura y presionaron el obturador uno por uno. 100 millones de bailes. Me temo que no podrán gastarlo en unas pocas vidas, ¿verdad? Los ojos del simio amarillo en el campo de batalla mostraron una mirada sorprendida, y sus labios temblaron y murmuraron. ¿Es tan fuerte el color del señor supremo de Baiki, este pequeño fantasma? Esto es incluso más fuerte que el Baiki que conoció cuando se reunió por primera vez en las Islas Chambord. En este caso, no es demasiado vergonzoso perder contra Baiki, un niño peludo, después de todo. Baiki tiene la misma escala y el majestuoso color del señor supremo que el hombre más fuerte del mundo, barba blanca. El color del señor supremo, el color del señor supremo que afirma ser solo uno en un millón de personas. Incluso como almirante naval, nunca ha poseído el color dominante del color del señor supremo. Originalmente, apareció en un fantasma de 8 años, y fue lo suficientemente extraño como para poder despertar, pero ahora que parece que este pequeño fantasma ha dominado el espíritu dominante del color del señor supremo, el mismo temperamento que el propietario de barba blanca debajo del desembarco del rey. Esto es lo más aterrador del pequeño fantasma de Baiki. El talento es demasiado demoníaco para ser examinado con los ojos de la gente común. Justo cuando el simio amarillo estaba aturdido, apareció una luz aguda y el simio amarillo usó apresuradamente su espada de nube Tian Kong para resistirla. ¿Qué pasa? Mono amarillo, parece que todavía estás bastante preocupado por Baiki, este pequeño fantasma, dijo Ares Reilly, con las comisuras de la boca ligeramente levantadas, burlonamente. Al mismo tiempo, una pizca de emoción apareció en los ojos de Reilly. Elegí seguir a Baiki, un pequeño fantasma, para unirme a la guerra, y parece que mi elección fue correcta. No solo me permití luchar tan felizmente, e hice un gran alboroto por el cuartel general de la marina, sino que también pude presenciar la batalla de esos tipos legendarios en la mesa de ejecución. Sentí el fuerte espíritu dominante del color del señor supremo que se precipitó hacia mi rostro, dije, yeyowape, la era futura es la era de Baiki, jaja. Las comisuras de la boca del rey Ares Leylei se levantaron ligeramente, y dijo emocionado, con una mirada de aprobación en sus mejillas. Puede tener tal logro a una edad temprana, el color del señor supremo es comparable al hombre más fuerte del mundo, el rey del mundo, que exuda una barba blanca dominante. Después, al escuchar esto, los ojos del general Wang Ape quedaron atónitos, es la era futura la era de Baiki. Wang Ape instintivamente se resistió a esta frase, la era futura debe ser la era de la marina. Sin embargo, esta oración es como un hechizo mágico, que ha permanecido en las profundidades del corazón de Wang Ape. El que se atrevió a matar al dragón celestial, se rompió el hombro, derrotó a Aukeye Mi Auki, se convirtió en el espadachín número uno del mundo. Ahora Baiki, que ha venido al cuartel general de la marina nuevamente e hizo un gran alboroto en el cuartel general de la marina. En el futuro, ¿quién podrá detenerlo? Con el personaje de Baiki, se atreve a matar a la gente de Tianlong, y en la era futura, incluso la gente de Tianlong sufrirá. Este Baiki es realmente demasiado peligroso. En este momento, el mono amarillo sólo puede depositar sus esperanzas en la legendaria combinación dorada de la marina sobre los dos ancianos en la plataforma de ejecución. El teniente general Grulla en el campo de batalla también sintió que el poderoso espíritu dominante del Señor Supremo venía a su rostro en este momento. Es tan fuerte este pequeño diablillo. Después de usar su habilidad de fruta para lidiar con el grupo de secuaces circundantes, Gran Mekane se acarició la frente con su propia mano, y ahora su cabeza realmente ha comenzado a marearse. Metiéndose en la boca la medicina que su ayudante le había dado y masticándola, el vicealmirante Tsuru, como jefe del Estado Mayor de la Armada, se quedó pensativo. Mirando sin comprender a Baiki, exudando dominio en la mesa de ejecución, el pequeño fantasma frente a él, si no puede ser desarraigado en esta guerra, entonces es concebible qué tipo de oponente enfrentará la Armada en el futuro. En este punto, Tsuru no tiene ninguna duda, Baiki, este pequeño fantasma, en realidad puede rebelarse contra los siete mares marciales, en este punto, Barba Blanca no es tan bueno como Baiki en absoluto. No bien, este pequeño fantasma realmente formará un grupo pirata que es más poderoso que Lox. HMPH, hum, hum, hubo una risa extraña en el campo de batalla, y los pacifistas cayeron en un estado pasivo uno por uno en medio de esta risa. Esta novela la escuchas en Felix Novel, si la encuentras en otro canal, es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo, por lo que te invito a buscar mi canal, donde encontrarás este tipo de novelas, al igual que muchas otras, sin más que comentar, continuemos. CHAPTER 183 Bajo la manipulación de Doflamingo, uno por uno, el personal naval tomó las armas en sus manos y se abalanzó sobre los pacifistas, y los pacifistas eran todas máquinas de guerra, y frente al personal naval, no podían reconocer el ataque en absoluto. Aunque este grupo de ataques navales manipulados, no pudo hacer mucho daño al cuerpo de hierro de los pacifistas. Pero cuanto más se enfrentan las armadas a los pacifistas, más éxito tienen a los ojos de los pacifistas, de las máquinas de guerra. Como resultado, los pacifistas están uno por uno como si estuvieran ciegos. Los piratas de los alrededores todavía estaban siendo perseguidos por pacifistas en este momento, y en este momento, todos mostraron expresiones emocionadas. Tenyasa, Doflamingo, estás ahí. La bruja de hielo le dio a Doflamingo una mirada de aprobación. Doflamingo, que tiene la capacidad de controlar al enemigo, es simplemente la némesis de estas máquinas de guerra, y los pacifistas han sido completamente restringidos por Doflamingo. Prisa. Los piratas de los piratas de Barba Blanca emitieron un toque de clarín para cargar uno por uno. Era demasiado deprimente ser perseguido por los pacifistas en este momento, y ahora todos están listos para contraatacar. Doflamingo, que disfrutaba de la diversión de la guerra, se enfrentaba a un fuerte viento. Vaiky, qué tipo tan increíble. Sintiendo el rico color del señor supremo de Vaiky, Doflamingo mostró una expresión emocionada. Vaiky, este pequeño fantasma que apuesta por sí mismo. Inesperadamente, el propietario es comparable a Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, el color dominante del señor supremo. En la era futura, no hay duda de que nadie podrá detener a Vaiky. Ahora piensa en lo que Vaiky se dijo una vez a sí mismo, convertirse en el rey bajo el cielo. Tut tut, esta ambición, tanta fuerza, pensando en Vaiky, un pequeño fantasma, suele ser vigoroso y resuelto, y se atreve a hacer cosas. Quizás, este pequeño diablillo realmente pueda derrocar el gobierno de los draconianos. Parece que he elegido la época correcta. Tenyasa Doflamingo levantó la boca y dijo emocionado. Al mismo tiempo, sus dedos seguían temblando, y una armada tras otra fue controlada por él mismo, cortando a sus compañeros. La emperatriz Hancock también se unió al ejército contra los pacifistas. Una a una, las máquinas de guerra se convirtieron en piedras a los pies de la gran fragancia de Hancock. Date prisa, date prisa y evita que la emperatriz Hancock destruya a los pacifistas. Un grupo de soldados se apresuró con espadas y pistolas en sus manos bajo la orden de un teniente general. Sin embargo, frente a ellos, los arcos y flechas rosas en el cielo, después de ser disparados por el arco y la flecha rosas de la emperatriz Hancock, mostraban expresiones felices de demencia. La emperatriz es simplemente tan hermosa. Después de decir esto, una por una las armadas quedaron directamente petrificadas. Depende de ti, todavía quieres detener a la concubina, no seas tonto. La emperatriz Hancock señaló con el dedo a este grupo de marinos que la ofendió. Debido al desprecio extremo, la emperatriz Hancock hizo un gesto de mirar hacia arriba. En este momento, se produjo un impulso majestuoso, y la expresión fría de la emperatriz Hancock en este momento, se convirtió de repente en una ninfómana. Bye Kihun, simplemente eres demasiado guapo. La expresión en sus mejillas directamente dio un giro de 180 grados. Sobre el cielo, una llama azul voló alrededor del cielo como una flecha, yendo y viniendo. La llama azul se detuvo de repente en el cielo, y no era otro que el pájaro inmortal Marco. Sintiendo que el majestuoso color del señor supremo de Bye Kih dominaba, Marco mostró una expresión de sorpresa en su rostro. En realidad puede estar al mismo nivel que el color del señor supremo de Irui Tebeard, Bye Kih, un pequeño fantasma bastardo, parece que durante el tiempo que dejó a Baituan, ha estado creciendo como loco. Al principio, el pequeño fantasma que solo dominaba el espíritu dominante primario, ahora ha practicado toda la dominación de tres colores hasta el extremo, y ahora Bye Kih ya no es el pequeño fantasma en ciernes, y ahora Bye Kih ha crecido hasta el punto en que puede igualar a la potencia legendaria. Mirando la tabla de ejecución, la figura inmadura. El capitán del decimoséptimo equipo de los piratas de Barba Blanca, Bye Kih. Marco parecía aliviado. Bye Kih, papá Barba Blanca te será entregado. Dijo Marco con firmeza. Realmente no esperaba que en el campo de batalla, el tipo que más podía compartir la presión por Barba Blanca, fuera el último capitán del regimiento blanco. Hablando de eso, como primer capitán de los piratas de Barba Blanca, este anciano es realmente un poco incompetente. Espera, Bye Kih. Definitivamente te superaré en el futuro. Sorprendido por la fuerza de Bye Kih, Marco apretó los puños y Marco, que estaba infectado por Bye Kih, decidió que nunca podría pintar un pescado salado todos los días en el futuro, y también se convertiría en un personaje como Bye Kih. En el futuro, cuando Bye Tuan se enfrente a una gran guerra nuevamente, debe compartir la presión sobre Bye Tuan. Entonces concentra tu potencia de fuego principal en Akainu. Solo deshaciéndote de Akainu puedes liberar tus manos para ayudar a papá y compartir la presión por papá. Marco pensó en su corazón. Las llamas azules en el cielo, el pájaro no muerto Marco le gritó a Diamond Hoth, el foil vista, y gritaron. Hoth, vista, no te distraigas, concéntrate en matar a los enemigos frente a ti. Hablando de eso, realmente tengo que agradecer a Bye Kih por esta guerra. Si no fuera porque Bye Kih encontró tanta ayuda extranjera, su grupo de personas probablemente se enfrentaría a la derrota frente a la marina. Foil vista sintió el poderoso color del señor supremo de Bye Kih, el buen chico realmente te tiene. Parece que la brecha entre él y el pequeño fantasma de Bye Kih se ha vuelto cada vez más amplia. Sin embargo, vista está orgullosa de que el regimiento blanco pueda tener un diablillo tan poderoso. Concéntrate en el enemigo, Marco. No te preocupes. Replicó Foil vista. Brilla. Colisionar. Los diamantes estaban cubiertos de diamantes duros brillantes, y en este momento, Hoth era como un tanque humano. Miraba enojado al Faisán que exudaba un aliento frío. Danza de las rosas. El vista de aluminio cruzó directamente hacia el cielo, y el vista que sostenía la espada doble dibujó un hermoso corte en el cielo, y los cortes se convirtieron directamente en pétalos, cayendo hacia el Faisán general. La batalla en la mesa de ejecución continúa. Pequeño fantasma, ¿en realidad tienes un color de señor supremo tan fuerte? Los reinos combatientes, que se encarnaron en la forma de un gran Buda, mostraron una expresión de sorpresa. Pequeño fantasma bastardo, no seas demasiado complaciente. Después de decir eso, los músculos del cuerpo de Sengoku también se dispararon. Una corriente de color de señor supremo con los reinos combatientes a medida que el centro se extendía rápidamente en todas direcciones, chocando directamente con el color del señor supremo de Baeki. Chapter 184. Por un tiempo, las tres hebras de color del señor supremo chocaron en el cielo y, sobre el cielo, explotaron repentinamente. Era como si un fuerte viento soplara sobre toda la plataforma de ejecución. Incluso en el cielo, debido a la colisión dominante, el clima local ha cambiado, y el cielo de repente comenzó a tronar, y todo el cuartel general naval Marín Fando de repente comenzó a llover. ¡Auge! ¡Auge! El sonido del trueno en el cielo sobre la cabeza seguía llegando, y con el barrido del viento, también cayó con la lluvia torrencial, y la ropa de Baeki, los reinos combatientes, Carpi Barba Blanca estaba empapada. ¡Ja ja ja ja! Es la primera vez que veo este tipo de escena en tantos años. Morgan Hills, presidente de la Agencia de Noticias Económicas Mundiales, dijo emocionado. Morgan Ganks, que es el presidente, sacó una cámara con sus propias manos, y filmó a las cuatro personas en la mesa de ejecución, los cuatro hombres fuertes que estaban en la cima del mundo. Tres viejos y uno joven, la colisión de la vieja era y la nueva era, ¡Ja ja! Hablando de eso, realmente agradezco a la Marina por apagar la pantalla grande de la transmisión en vivo, y solo de esta manera puedo tomar fotos de la maravillosa trama que otros no conocen, y solo así puedo venderla a buen precio. Morgan Ganks confía en que esta noticia pueda vender una cantidad astronómica. Tanto la Armada como los miembros de los cuatro emperadores querrán obtener esta información a toda costa. La Armada debe proteger las noticias, evitar la fuga de información desfavorable para la Armada y consolidar su dominio. Las fuerzas de los cuatro emperadores quieren comprender a fondo las habilidades frutales y los niveles de combate de estas figuras líderes en el campo de batalla durante esta guerra, y hacer un buen trabajo en el trabajo de inteligencia. Cualquiera que fuera el lado, los Morgan Ganks creían que incluso si el león abría la boca, no tendrían ninguna razón para rechazar el precio que habían fijado. Poder presenciar la colisión de tres señores supremos de alto nivel aquí. Dijo sorprendido un contralmirante. Después de someter a uno de los capitanes exteriores de los piratas de barba blanca con su tenedor de acero, Smoker Smoker miró por encima de la mesa de ejecución. El color del señor supremo de las tres principales potencias, esta situación es realmente rara en cien años, con el mariscal de los reinos combatientes y el puño de hierro Carp al mando, creo que el vendedor final debe ser la marina. Dijo el fumador Smoker Smoker con firmeza. El general Faisan, después de enfrentar el ataque de Diamond Hot Zifoil Vista, cuya moral se elevó, elementalizó directamente todo su cuerpo. Bajo el rápido impacto de Diamond Hot, su cuerpo de hielo se convirtió directamente en escoria de hielo triturado. Tan pronto como volvió a su estado normal, vio pétalos de flores en el cielo que venían hacia él. Mirando las flores rojas que revolotean con el viento en el cielo, esta es la famosa habilidad de Foil Vista. Los pétalos aparentemente blandos son en realidad peligrosos, y ser tocado es una herida, encender el color armado, y el Faisan que vio y escuchó el color esquivó apresuradamente. Rao era así, pero todavía había una flor roja que caía sobre su hombro, y una marca sangrienta apareció en su hombro al instante. Hay una posibilidad. Diamond Hot se abalanzó directamente sobre el Faisan general. Mirando al cielo, Diamond Hot es desenfrenado y defensivo. Presta atención a la defensa, el oponente es un general. Foil Vista se apresuró a recordar. El Faisan general tocó su herida con la mano, la temperatura de toda la persona bajó rápidamente y el aire frío siguió escupiendo por su boca, y la herida en realidad dejó de sangrar. Ha sido congelado por su propia habilidad, y después de congelarse, no hay dolor por el momento. Cápsula del tiempo congelada. El Faisan exhaló lentamente una bocanada de aire frío, y una ola de aire frío salió de su cuerpo, y tan pronto como salió el aire frío, se convirtió directamente en hielo. Una ola de aire frío y cortante se precipitó hacia Diamond Hot en un instante. El diamante Hot que se aproximaba no hizo nada para defenderse, y fue fácilmente congelado por la cápsula del tiempo congelada del Faisan. Dos lanzas con espinas. Una por una, las lanzas de hielo se congelaron detrás de él, y las puntas de lanza apuntaron directamente a Diamond Hot, que había caído al suelo en este momento, congelado. Por las olas de aire frío. Morir. Hot. El Faisan dijo con frialdad, y el aire exhalado por su boca se convirtió instantáneamente en hielo. En ese momento, Marine Fando tembló violentamente como una erupción volcánica, sin duda causada por la pelea en dirección a la mesa de ejecución. ¿Es esta la colisión de los colores superiores del Señor Supremo? Efectivamente, es una revelación. El Faisan levantó la vista y murmuró. El color del Señor Supremo, el color del Señor Supremo que afirma aparecer solo una en un millón de personas, no puedo tenerlo, esta escena de colisión de colores del Señor Supremo es absolutamente impactante. Esta colisión también permitió a Diamond Hot escapar con éxito, y el Diamond Hot congelado luchó por levantar el efecto de congelación mientras el Faisan estaba aturdido, y solo entonces escapó de la catástrofe. Los dos hermanos hace Luffy, todavía en la batalla en curso. Tenemos que deshacernos de esta fea araña rápidamente, el cuerpo de papá ya no se puede sobredibujar así. Sintiendo la feroz situación de batalla en la mesa de ejecución, hace puño de fuego. Un enorme puño en llamas corrió hacia la araña fantasma. Hace, eso es todo lo que tienes para tus trucos, solo agárralo. Después de hablar, la araña fantasma sacó una esposación de su cintura. Esto está especialmente preparado para ustedes, personas capaces, su suerte es muy mala, jaja. La araña negra sonrió, y sus mejillas feroces y feas se veían grasosas en este momento. Araña fea, no te tengo miedo. Luffy levantó su puño de goma y corrió de nuevo. Ten cuidado, Luffy, ten cuidado con las esposas de ese tipo. Gritó Hace. Cuando fue capturado por barba negra y entregado a la marina, la marina usó este tipo de esposas para limitar su capacidad. Después de tomarlo, la capacidad de fruto de todo el cuerpo no podría liberarse en absoluto, y el cuerpo se sentiría cansado, y la fuerza física también disminuiría, y Hace, que estaba esposado, ni siquiera pudo vencer a un contralmirante de la marina, y su efectividad de combate se redujo por completo. Pistola gigante de goma. Te dispara. Látigo gigante de goma, barre. Tu. Bazooka gigante de goma, bum. Luffy activó por completo el modo loco, y atacó a las arañas fantasma con fuego concentrado. Es solo que a los ojos de la dominante araña fantasma, el ataque de Luffy todavía es demasiado débil. La araña fantasma tomó los grilletes en su mano, agarró el puño atacante de Luffy, y trajo las esposas de piedra de Ailou directamente. Luffy, que todavía estaba vivo en este momento, instantáneamente sintió una sensación de agotamiento después de tomar la piedra Ailou. Ja ja ja. Maldito cabrón, acabas de morir. La araña fantasma levantó su sable en alto, una capa de armadura negra se extendió por toda la espada, lista para matar a Luffy con una sola espada. Luffy instintivamente quería liberarse de los grilletes de la araña fantasma, pero después de ser esposado por Ailou Stoney, fue completamente incapaz de usar su fuerza. Guau, ah, Luffy. Hace grito. Chapter 185. El ansioso Hace también corrió en dirección a la araña fantasma, su hermano menor, Luffy, el chico del sombrero de paja, no debe haber errores. En este momento, un gran sonido sonó en el cielo, y la energía dominante del color del señor supremo super fuerte en el cielo chocó, alarmando a la araña fantasma. La araña fantasma levantó la cabeza, y miró hacia la mesa de ejecución, y en la mesa de ejecución, los estados combatientes de Buda en forma de un gran Buda, miraban a Vaiki y Barba Blanca como un majestuoso y enojado King Kong. El cuerpo exuda una energía dominante de color super señor, y la energía dominante del color señor supremo choca en el cielo para producir un sonido violento, y luego las nupes en el cielo debido al color del señor supremo, las nupes afectadas son bombardeadas directamente, produciendo varios rayos y lluvias torrenciales. Es realmente impresionante. Murmuró la araña fantasma mientras miraba la mesa de ejecución. La batalla en la mesa de ejecución parece estar a punto de entrar en una etapa candente, Barba Blanca, Vaiki, cabrones, en realidad pueden forzar la combinación dorada en nuestra armada hasta este punto. Mientras estaba aturdido, Ace cruzó las manos, y un elemento de fuego loco apareció en sus dedos, y un fuego cruzado, y la llama de la cruz corrió directamente hacia la araña fantasma. Diablillo bastardo. La araña fantasma aturdida se recuperó de la conmoción, y rápidamente soltó a Luffy y lo esquivó. Ace aprovechó la araña fantasma para esquivar, agarró apresuradamente a Luffy y se retiró, pero cuando se retiró, fue golpeado accidentalmente por un corte afilado de la araña fantasma y golpeó su pantorrilla. Ace, estás herido. Preguntó Luffy ansiosamente. Está bien, Luffy. Realmente era demasiado peligroso en este momento, pero afortunadamente, la colisión de colores del señor supremo en la mesa de ejecución dejó atónito a este tipo, y tuve la oportunidad de salvarte. De lo contrario, las consecuencias serán inimaginables. Ace dijo solemnemente, y ahora pensando en la imagen de hace un momento, todavía estaba un poco asustado. Luffy, para Ace, ese es un relativo más importante que la vida, y nunca permitirá que nadie lastime a Luffy. Pero, de nuevo, ¿es tan fuerte la colisión en la mesa de ejecución? Overlord Color, un dueño de color de Overlord que solo aparecerá entre millones de personas. Me siento honrado de tener ese tipo de calificación, pero, en comparación con su padre, el color de su señor supremo sigue siendo demasiado inferior a los seis colores. El color del señor supremo también es fuerte y débil. He chocado con el color del señor supremo de mi padre, y no soy un oponente en absoluto. Lo más sorprendente es que el pequeño fantasma que papá menciona a menudo en sus oídos, el color del señor supremo de Baiki está en realidad por encima de él, e incluso puede alcanzar el nivel de papá. No me doy cuenta de esto. Pienso en el momento en que papá mencionó a Baiki antes, todavía no estaba un poco convencido en mi corazón, pero ahora lo miro, estoy realmente convencido. A una edad temprana, ya ha alcanzado la fuerza del nivel real, y el color del señor supremo también se ha utilizado hasta este punto, y cuando crezca, si no lo hace, incluso el dominio de Shanks no será tan bueno como el pequeño fantasma frente a él. Sin pensar demasiado, debido a los cortes afilados liberados por la araña fantasma, corrieron hacia Ace y ellos nuevamente. Obviamente, la araña fantasma quería aprovecharse de la lesión de Ace y Luffy fue esposado para perseguirlo, sin darle a Luffy y Ace ningún respiro adicional. Uno tras otro, los cortes afilados atravesaron el cielo y corrieron hacia los dos hermanos Ace y Luffy. Ian Kamizuna. Ace desató una gran área de llamas alrededor del área seleccionada, creando un enorme muro de llamas para envolverlo a él y a Luffy. El muro de llamas contrarrestó el corte de la araña fantasma, pero Ace ya estaba un poco cansado en este momento, debido a la capacidad de liberar frutas una tras otra. Luffy, tus esposas. Ace, que estaba dentro del muro de llamas, preguntó ansiosamente. Vaya, esposas, esposas, así es MR3. Luffy recordó de repente que MR3, el hombre de la vela, tenía la capacidad de desbloquear grilletes. MR3. Luffy gritó en voz alta. Eh, la voz del chico del sombrero de paja. MR3 ahora estaba siguiendo la espalda de Bucky. A regañadientes miró al lado de Luffy. En este momento, Luffy lleva los grilletes de Ailo Stone en sus manos y se grita a sí mismo, fantasma, araña fantasma del vicealmirante. Tengo una impresión muy impresionante de este vicealmirante, y definitivamente es una figura poderosa entre los vicealmirantes. Una persona viciosa que hace alarde de justicia absoluta, sus métodos son crueles, y por la llamada justicia de la marina, incluso sus compañeros serán asesinados. Luffy, este tipo, realmente tiene una cabeza anormal, y no es bueno provocar a nadie, e incluso provoca a un tipo como una araña fantasma. Al igual que él y Bucky, no es bueno hacer algunos secuaces navales y pretender ser una comparación. MR3 eligió directamente fingir que no escuchaba. Oye. MR3, ven y desatrátame. MR3. Luffy continuó gritando. Es solo que, uno de los hermanos menores que lo admiraba hace un momento de repente tiró de la esquina de su ropa, señor 3. Luffy parece necesitar tu ayuda. Además, parece que la persona que lucha contra Luffy es el teniente general Ghost Spider, y ahora podemos eliminar a un tipo poderoso. Dijo un prisionero al que le habían lavado el cerebro por la fama de Bucky. Esto atrajo a Bucky. El rostro engreído de Bucky, que había sido engreído hace un momento, de repente se oscureció. MR3, Luffy necesita tu ayuda, ve a ayudarlo, ese tipo no es digno de ser mi oponente, así que te lo recompensaré. Pequeños, sigamos adelante, encontremos el poderoso poder de combate de la marina, y dejemos que el tío Ben lo masacre. Larga vida al Capitán Bucky. Larga vida al Capitán Bucky. Todo el grupo de personas fue a buscar un oponente poderoso y, después de un tiempo, desaparecieron. MR3 se quedó solo, con cara de desconcierto, bastardo Luffy. Bastardo Bucky. Debo vengarme de ti en el futuro. En, enfurecido, un Capitán le cortó la cabeza con un machete. Te conozco, eres el tipo que escapó con el chico de sombrero de paja. Continuó cortando el Capitán con un machete. Bastardo, soy el único, es peligroso. MR3 rápidamente usó sus habilidades, para crear un caparazón de tortuga con vela. El machete cortó en la parte superior, pero no hubo respuesta. No puedo pelear, no puedo pelear, jaja. En lugar de pelear solo aquí, creo que es mejor ir al lado de Luffy y dejar que los dos hermanos me protejan. Adiós, estúpida Marina. MR3 escondió todo su cuerpo en un caparazón de tortuga y se arrastró, a una velocidad atronadora. En la mesa de ejecución, después de la feroz colisión de los colores del señor supremo, los dos bandos también entraron en la etapa de la batalla al rojo vivo. Como un viejo superhombre, Carp apuntando con el arma. Aceitado. Los pies de Arashi. Uno tras otro, ataques feroces y aterradores atacaron directamente a Barba Blanca nuevamente. Después de que Carp liberó el color del señor supremo, su velocidad también aumentó extremadamente rápido, y corrió directamente, listo para luchar a corta distancia. Chapter 186. Un golpe golpeó la lanza en el arma de Barba Blanca, y con una explosión, la confrontación de la potencia superior, bajo el poderoso impacto, con Junche tembló. Las pistolas de dedo, una muy común de las seis tipos navales, son incluso utilizadas por muchas marinas. Pero cuando Carp lo usó, la fuerza de la pistola de dedo hizo, que la gente se sintiera como la energía de una bala de cañón de gran tamaño explotando. Esta energía también golpeó un poco, y la letalidad fue enorme. Barba Blanca estaba muy seguro de que si esta energía, golpeaba su propio cuerpo y su cuerpo, definitivamente habría un agujero adicional y la sangre no se detendría. Cujaja. Carp, bastardo, eres realmente envidiable, los años no parecen haberte destruido. Sintiendo la fuerza de Carp, Barba Blanca dijo sorprendido. Barba Blanca. Debería haberte arrestado hace mucho tiempo. Carp levantó su puño de hierro y asestó otro golpe. Barba Blanca tampoco mostró ninguna debilidad. Carp. No me subestimes. Barba Blanca sostuvo su con Junche y chocó directamente con el puño de hierro de Carp. Esta vez, Barba Blanca también desató un ataque sísmico, y todo marinfando volvió a temblar violentamente. Ya habían aparecido enormes grietas en el suelo, que se extendían por encima de la superficie, y había grietas por todas partes. La grieta más larga tenía 2.000 metros de largo, y apareció una amplia grieta, y muchas ruinas, armadas y cadáveres de piratas fueron tragados directamente por la enorme grieta. Al mirar el poder destructivo de Barba Blanca, Yronfish Carp se mordió a los dientes con fuerza, aunque Barba Blanca es viejo y está gravemente enfermo, el uso de la habilidad de la fruta no ha disminuido en ese entonces. Mira el abismo sobre la finca, todo tipo de ruinas y cadáveres. Carp lo fulminó con la mirada. Barba Blanca. Como miembro de la marina, se supone que debo proteger este lugar. Nunca se te permitirá destruir el cuartel general de la marina. Le dio un puñetazo el enojado Carp. El poderoso estilo de puño se mezcló con un gran poder, golpe tras golpe, Don Don golpeó el corte con Yon de Barba Blanca. Barba Blanca fue, aplastado por la gran fuerza de Carp y se retiró mucho. Ladrón jajajaja. Detrás de Marín Fando, un hombre grande con varios anillos en los dedos y una barba negra de repente se rió. Un personaje tan fuerte como papá también es reprimido frente a Carp. Papá, eres muy viejo, cuando eras joven, ¿quién podría impedirte pelear? Dijo Barba Negra con emoción. Yo también solía adorarte. Me hubiera gustado ser tu hijo bajo tu barco si pudieras mantener tu estilo juvenil, pero no ahora, Barba Blanca. Un hombre como tú también puede declinar debido a su cuerpo. Una mirada fría brilló en los ojos de Barba Negra. Así que, papá, dame tu habilidad. Ladrón jajaja. Tomaré tu habilidad para conquistar el mundo y convertirte en el rey de este cielo. Una sensación de espíritu emanaba del cuerpo de Barba Negra. Basas sonrió. Sí, Barba Blanca, definitivamente no podrán luchar contra la marina, cuando llegue el momento, capitán, su plan se hará realidad, jaja. Lluvia. No, Irju ha estado limpiando el cuchillo de acero en su mano, y miró a Barba Blanca, es un privilegio presenciar la caída de los piratas legendarios. El rey malvado miró a Barba Negra con los ojos entrecerrados, Barba Negra no es ambicioso, quiero ser el rey de este mundo. Pero también tienes que tener esta habilidad, Barba Negra. Si no tienes esta habilidad, no puedes culparme por reemplazarla. Tú, jajaja. Lobo malvado, no te muevas, ladrón jaja. El edificio del cuartel general de la armada, se ha derrumbado una pequeña parte, y si todo el marín fando continúa temblando, quedarás expuesto, ladrón jajajaja. Barba Negra bromeó diciendo que estaba a punto, de obtener la habilidad frutal de sus sueños, y Barba Negra estaba de buen humor en este momento. Oh. El lobo honesto respondió honestamente. Un personaje tan fuerte como papá, incluso un barco pirata gigante, puede resistir con una mano. Pero frente a las fuertes habilidades físicas de Karp, solo puede ser reprimido. Marco en el cielo pensó ansiosamente, cuando vio la situación por parte de su padre. Voy a tener que golpear a este tipo a Kainu rápidamente. El perro rojo en el suelo también estaba sin aliento en este momento, jadeando mientras aún tenía la boca dura, sin olvidarse de burlarse. Marco, tu papá no parece ser el oponente de Karp, jajaja. Piratas cabrones, ni siquiera piensen en quedarse, todos tienen que morir aquí hoy. Dijo a Kainu, que ya tenía heridas en el cuerpo. Todo en el mundo, nadie puede cortarlo, el mundo es mil mundos. Noche. Ojo de halcón se aprovechó de la burla de Redinu, y fue directamente una fuerza de combate a gran escala. El enorme tajo negro hizo un fuerte sonido en el cielo, y corrió directamente hacia a Kainu a una velocidad atronadora. Con una explosión, atravesó el cielo y el objetivo corrió directamente hacia el general a Kainu. Marco en el cielo también se convirtió en un gran pájaro azul, revoloteando y cayendo del cielo, y pateó a Kainu en la mejilla con una cara. El perro rojo en pánico fue golpeado por el estruendoso corte del ojo de águila nuevamente. Aunque había encendido el color armado de antemano, no pudo defenderse con todas sus fuerzas bajo la patada de Marco, y fue golpeado por el golpe de ojo de halcón en la parte exterior de su hombro, y todavía estaba herido. En este momento, el hombro de a Kainu está dejando sangre gota a gota. La espada número uno del mundo, Aomyauk, como era de esperar, puede romper mi armadura. Dijo a Kainu con saña. ¿El espadachín número uno del mundo? Eso ya está en tiempo pasado, el espadachín número uno del mundo actual es el pequeño fantasma en la mesa de ejecución. Dijo ojo de halcón a la ligera. A Kainu miró sus ojos a la mesa de ejecución, era el pequeño fantasma inmaduro. Ese pequeño fantasma es realmente un gran problema para la marina. Bastardo. Si no fuera por ese pequeño fantasma, ¿cómo podrían los piratas de barba blanca tener tanta ayuda extranjera? Ese idiota del mono amarillo ni siquiera se deshizo de este tipo en la isla Chambord, y ahora este pequeño fantasma se ha vuelto más fuerte nuevamente. Sin el pequeño fantasma de Baiki, no habría podido luchar tan duro. Ja ja ja, Auké Yemiouk, eres el espadachín número uno del mundo, ¿eres tan cobarde? Ya que ese pequeño fantasma te ha quitado el trono, deberías arrebatarlo, y ahora, si te vuelves contra el agua, nuestra armada no puede culpar al asunto anterior. Akainu mostró una mirada astuta. Creo que deberías poder ver que la batalla esta vez tendrá la mayor probabilidad de ganársela nuestra armada. Después de unirte a nuestra marina, definitivamente puedes presentar una situación unilateral. Akainu continuó persuadiendo a Auké Yemiouk. Este sería el fin de la novela ya sea por falta de actualizaciones en la página, o porque está finalizada, pero puedes encontrar muchas más novelas en mi canal de Youtube y Patreon, por si te interesa el link está en la descripción al igual que en la página principal del canal. ¡Gracias!